La promoción Vamos a Ganar entregó el Agri Solidario por 500 mil colones al Hogar Betania en Pérez Celedón, organización que ya eligió un proyecto para invertir el premio. En ese lugar esperan techar el espacio donde se seca la ropa y otras prendas. Entonces nos están planteando la necesidad de un techito para lograr ese tendedero de forma natural, para aprovechar la energía natural. Es un proyecto donde tenemos en este momento 23 personas, el hogar tiene capacidad para 25 máximo, entonces generalmente nos manejamos en ese rango de 23, 24 o 25 personas permanentes que viven aquí en el hogar. Para nosotros la atención directa de un paciente no se resume a medicamentos o comida, es una atención integral. Por ejemplo, cuando hubo esta tormenta, yo comentaba ahora con sus compañeros, para nosotros fue una semana crítica, porque no había ropa, no había sábanas, las sueltes no se secaban, no habían abrigos. Entonces, por ejemplo, que para mí todo este tendedero de ropa en un día de invierno se moje y no quede con qué asistir en la noche, es tan crítico como que no haya agua o no haya temido. Las buenas noticias no terminan ahí, ya que además del aporte en materiales de parte de la ferretería, los compañeros donarán su mano de obra para realizar este proyecto. Nada de eso sería posible sin el apoyo de los patrocinadores. Tenemos varias organizaciones a las que se les ayuda permanentemente y también incluimos en las promociones del área comercial, lo que son las ayudas a organizaciones como esta. Se tomó la decisión de hacerlo de una forma diferente y tener ya las cuatro organizaciones principales para premiarlas, para darles una donación. Estamos en esta promoción tan importante para la cooperativa, vamos a ganar con Copeagri y por supuesto tenemos todos nuestros socios comerciales detrás de esta gran promoción y en el caso de la ferretería no es la excepción y contamos con las marcas patrocinadoras. Además, recuerde que cuando usted compra en Copeagri RL vale la pena, porque al participar de esa promoción también se ayudará a dos instituciones más.